ok empezamos este vídeo y voy a irme al grano voy a enseñarte está bien cómo obtener los 11 usdt de esta shopping que acaba de salir está recién salida del horno y qué función cumple estos 11 dólares por retirarlo o invertirlo y extraer sus ganancias tranquilo que te lo voy a invitar en este vídeo comencemos bueno 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 familia querida y hermosa de bienestar financiero te doy la bienvenida a un vídeo más y hoy nos tocó hablar de shopping shopping plataformas online que podemos generar ingresos o perder dinero bueno hoy voy a explicar cómo vamos a registrar una cuenta y de qué forma vamos a tener los 11 para qué sirve qué pepino y qué función tiene estos 11 yo te lo explicaré pero voy a irte recordando que este vídeo no es una sugerencia de inversión por favor no tomen la decisión de invertir dinero que no estarías dispuesto a perder entonces quedado claro en tus públicos para registrar una cuenta y empezar voy a primero configurar mi idioma elija el idioma de su preferencia luego vas a ingresar un correo en esta opción y aquí una contraseña le recomiendo si te quiere hacerlo que ingrese entre letras números y agreguen algún dígito por último nos vamos a inscribir yo en esa sección para que pueda ver y hablarte un poco más de hb mal aquí tenemos el anuncio y la descripción acerca de esta plataforma en un sitio web si una shopping donde vamos a tener 11 dólares a registrar este bono gratis te va a permitir acceder a las membresías hay una membresía vixero que te permite hacer algunas tareas como forma de prueba de experimentar de conocer a la plataforma para la membresía que te costaría 9 dólares porque te descuenta el bono y te dará un beneficio como lo menciona cada de 2 dólares diario por un periodo válido de 180 días esta plataforma maneja un retiro de 2 dólares con una tarifa de cero también la expresión este vídeo te he dejado su canal sin perdón su servicio de atención al cliente como lo menciona el anuncio y también si lo quieres hacer con un enlace invitación el problema aquí lo tienes en la descripción del vídeo así también como el usuario bueno chicos en el perfil acá en este botón vas a conseguir los 11 que gesto esta cantidad que está acá y puedes ver que tienes una membresía actual que te permite ir a las tareas y puedes realizar una transacción una tarea en las membresías que la encuentran dice big al lado de la opción de equipo vas a ver cuánta membresía tiene esta plataforma y vamos a estudiar por ejemplo dos de ellas la membresía uno que es esta primera membresía te cuesta tiene un costo de 20 dólares si descontamos los entonces la inversión mínima que nos cuesta esta membresía sonían 9 dólares 9 dólares sería el costo de esta membresía que la 1 que está viendo acá te va a dar un beneficio de una tarea al día una sola tareita que esa tarea te va a dar una recompensa de 2 dólares ok si sumamos esta cantidad que es el beneficio neto vamos a hacerlo con la manito 2 dólares 1 2 dólares el día 2 2 dólares día 3 2 dólares el día 4 y 2 dólares día 5 5 días te tomaría aproximadamente en recuperar los 9 dólares que te costó la membresía 1 esta membresía es válida como lo mencionaba en el comunicado es por 180 días la segunda membresía es una big dogs también decía cuesta 60 menos los 11 que tiene saliendo en 49 te va a dar un beneficio de ganancias donde dice que ganan esas diarias 11 dólares serían las ganancias diarias que si 11 dólares serían las ganancias diarias te asignan dos tareas en esta membresía y también los retiros lo puedes hacer automático en el perfil acá en la opción de hogar vas a encontrar la opción de recarga y de retiro para recargar fondo que lo voy a hacer acá contigo yo voy a agregar 9 dólares porque voy a ir a la membresía uno no me gusta llegar un poco más de aquí porque hay algunas que no salen bien y que perdemos dinero aquí estaría nuestra dirección es una wallet de usd y de la red de trs 20 solamente copia la dirección debe recargar 9 para actualizar la membresía 1 y una vez le das a la recarga completa yo voy a hacer esta opción para avanzar bueno ya lo realicé tengo una membresía actual que es la 1 la cri el día de hoy finaliza el 2 del mes 8 si llega a la plataforma y mientras voy a estar obteniendo 2 dólares que sería mi beneficio diario en este botón cuando ya tienes tú actualizada la membresía vas a encontrar las tareas que tienes asignadas según la membresía que tú decidiste recargar solamente debas al botón de completar vamos a esperar un tiempo que se completa la solicitud y ya en el perfil en el perfil vamos a ir acá vas a encontrar que tienes ahora de balance 22 los 20 que es tu membresía que no es capital retirable y los dos que sería el retiro de la plataforma mientras voy a solicitar el retiro que te voy a explicar cómo se hace pues voy a abrir mi finance para buscar mi dirección y irme al botón de retiro ok ya estamos acá me puedes ver que tengo la red y la moneda solamente voy a darle copiar y voy a volver una cala shopping y voy a irme este botón de retirar lo que debo hacer es agregar la cuenta de retiro que ese caso serían mitos dólares que tengo de balance y acá voy a agregar una dirección la contraseña en la misma que te creaste en la revista en la cuenta completamos confirmamos dice por fuera ingrese en la información de contacto me falta ingresar esta construcción acá y ya ven ahora sí listo el pollo solicitamos el retiro dice solicitud procesada retiro exitoso de mis dos dólares el tiempo debe demorar entre un minuto o hasta 24 horas según y bueno puedes chequear que la plataforma si tú tienes una recarga de 60 dólares o más puede tener la opción a un sorteo si esta opción de una ruleta que puedes ganar dos dólares en el primer movimiento o puedes sacarle 800 dólares perdón ocho mil ochocientos dólares que es una locura total pero tus recargas debe ser de 60 dice o la recarga de algún invitado que tengas que haya recargado 60 dólares te dan la opción a un cupón dentro de esa tabla de bonificaciones bueno la plataforma luego de que te asigne la tarea debes esperar el tiempo que te aparece dentro del mismo sistema para poder tener asignado una tarea nueva y puedas volver a retirar una vez que la complete así como te lo explique en este vídeo ahora en resumen te explique cómo obtener los 11 dólares son gratis no lo tuviste tú que tuve que pagar pero te van a ayudar solamente para actualizar una membresía en la que vas a escoger descontándole los 11 dólares que te registra si depende la membresía en mi caso fue la 1 que es esta primerita que está acá es la cantidad de tareas que vas a tener asignadas según lo que dice este arreglo y también el beneficio que vas a ir generando lo que te aman que te aparece en las ganancias diarias ok en la membresía 1 ya te explique un ejemplo acerca del roi cuánto te tomaría que son cinco días prácticamente en recuperar los 10 dólares el proyecto tiene son minutos que acaba de salir ahora luego mi perfil me falta ir a ver la opción dice registro financiero y venir a la cuenta de retiro que este sería la primera solicitud que acabamos de hacer este día 4 de febrero voy a abrir meche yo decía yo ok aquí está el pago puedes ver que serían dos dólares que llegaron y puede ver la fecha la hora por este botón el tx de la dirección y él la coincide a la cantidad que retiramos y lo que mencionó la plataforma no tiene una comisión de retiro retira todos te llegan todos que es el mínimo de retiro que tiene hb así que creo que finalizamos vídeo de hoy gracias por acompañarme muy amable dios te bendiga